Por mancro, los muchachos, por la mentira de un tratado llegará En la montaña llegará En la montaña llegará ¡Un, dos, tres! ¡No hay una burquina! ¡No hay una burquina! ¡No hay una burquina! Pero se sucede en Colombia, muchachos De las montañas llegará De las montañas llegará El país que nos duele ¡Esto es Colombia!